Hola, antes de empezar quería decirte que creo un servidor de Minecraft Bedrock junto a mis mods donde estaremos haciendo varias dinámicas, en las cuales puedes ganar hasta 25 dólares Toda la información está en mi server de Discord y estaré streameando en Twitch esta serie Hola gente, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy estamos en otro mod de FNF, también de los nuevos para que no me digan nada los niños, ¿eh? Y bueno, también, este, pues no sé, vamos a jugar este mod y ya No sé qué comentar, o sea, no sé comentar mods ni nada porque ya digo que no soy aficionado a este juego, pero bueno, vamos a ver qué tal O sea, se supone que es nuevo, es reciente, creo Eh, bueno Hay una cinemática y no la puedo quitar Bueno, le llegó un mensaje Playlist this for me Ah, no pude leer Ah, playlist this for me, please Sniperattack.exe A ver Vamos a ver qué es Ah, le hackearon la cuenta de Discord O no Bueno, el mod se llama Doxy Algo así como de Doxear O es como su novia de Discord, no sé Su novia que, que no sé, que lo doxea más bien Ahí está, es el que, la niña que nos doxea O que, no sé, que es nuestra, nuestra novia online No tengo ni idea del mod, la verdad Creo que más que nada nos doxea porque se llama Doxy Bueno, llevo bastantes misses pero no es tan difícil como el anterior Espero que este tampoco me rompa la PC porque en el anterior, pues si recuerdan Literalmente me chingo el video porque, no sé, se trabó en el mod de Kenny Literalmente me lo trabó Entonces, pues, a ver qué tal me va con este Espero que no pase lo mismo Eh A ver Eh, va a haber como un cambio, eh A ver si no What the fuck Es Está llorando Creo que sí era su novia de Discord What the fuck Y le brillan los lentes Este es su tío, eh Segurísimo era su tío Y se estaba haciendo pasar por mujer Era su novia de Discord Pero en realidad descubrió que era su tío Esa es la historia de este mod, estoy segurísimo A ver Bueno, esa no sé qué hace aquí Ni siquiera aparece en la cinemática Y bueno, está, está mamadísimo el, el hombre este Y bueno, pues canta por los lentes Porque le brillan los lentes Así de, de Chaves Es literalmente el tío de este Y pues sí, es un chav Eh, canta por los lentes Está mamado Y nada Ah, mira Doxy Ah, bueno La arrestaron Bueno, no sé si era un hombre en realidad Pero ahí aparece una niña Así que bueno Arrestaron a su tío Por ligar menores Y por ligar en Discord Que bueno, es bastante normal eso Así que pues nada Esto sería el mod Espero que les haya gustado Bastante cortito Pensé que eran más canciones No me di cuenta Pero Pues nada Nos vemos en un próximo video Y hablando de Discord Te puedes unir al mío, eh No hay amigos No haySI No hayVIo